¿Tú qué es lo que estás bailando? Vino muy fuerte, muy fuerte. ¿Tú qué bailas? Dice que baila aquí. ¿Tú eres de aquí de Caravaca? ¿Y tú por qué eres tan guapa? ¿Te da miedo de mi barba? ¿Tú quieres tocarle aquí la barba? ¿A que no pase nada? ¿Y quieres dar un beso? Y, bien, después de esta broma, después de esta broma, nos toca recibir al grupo de Zarzadilla y de Otanar. La invitación que nos han vuelto a hacer este año, que fuimos los primeros que rompimos el juego aquí en Barranda y seguimos viniendo todos los años, excepto uno que no pudimos venir. Y sigo retirándolas. Buenas tardes. En primer lugar, vamos a interpretar unas coplas de Pascua, después una malagueña y unas parrandas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A pesar de esta soñarquilla y todos los viejosados, Un seguro es general, pues a todos los andados. Este pueblo de la casa, pa' lo que estás toda ahí, que no es un señor alcalde, como se lo merece ahí. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!